Aluvión Tropical Con la conducción de Maris Olivera, aquí en Enfoidea Weber Aluvión Tropical Sinvergüenza, es tan solo lo que eres No ves que no siento nada, porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas, que me quedaré llorando? Yo hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Cara dura, que te crees importante El más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí Si te vieran, como lloraste rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mi vas a morir Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de acorrante que te hiciste por ahí Se determinó aquel día que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala cuando dicen Ahí va el Gil Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy recuerdo Cuántas noches he pasado Esperando que vinieras y hasta rezando por ti Aún sabían viendo Que al llegar solo gritabas Comparándome con locas que pagabas Por ahí Cara dura, que te crees importante El más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí Si te vieran, como lloraste rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mi vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de acorrante que te hiciste por ahí Se determinó aquel día que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala cuando dicen Ahí va el Gil Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Donde la música tropical tiene vida Lunes, miércoles, viernes De dieciocho a veinte horas Aluvión tropical Sin vergüenza Es tan solo lo que eres Muy pero muy buenas tardes Realmente es un placer estar nuevamente Aquí compartiendo con ustedes lo que es radio, ¿verdad? También le damos las buenas tardes a Gastón Que me está acompañando en la tarde de hoy Agradecerle realmente Muy buenas tardes Maris Buenas tardes a la audiencia de Info Ideas Un placer, la verdad, tenerla de nuevo por Por esta cosa que se llama radio Por estos caminos, ¿verdad? Por estos caminos Donde estamos emprendiendo nuevamente Después de tanto tiempo Agradecerle a Jorge que nos da esta oportunidad también Y a usted, por supuesto, por estar siempre presente Y alentándonos para seguir adelante Por favor, siempre a la orden Muchas gracias, Gastón Así que el placer de tenerla de nuevo por aquí Por la radio Para compartir todo lo que usted sabe hacer Sobre el género de música tropical, ¿verdad? Lo que intentamos, ¿verdad? O sea, es una cosa que nos apasiona realmente A mí me apasiona la música tropical Y estaremos acá para compartir con toda la gente Llevarle lo que es del agrado de ello Que por supuesto que van a poder Pasarnos mensajes y escribirnos Y nosotros, encantados de la vida Los vamos a estar complaciendo Así que los días lunes De 18 a 20 horas Los miércoles Y viernes Y viernes Así que vamos a estar esperando, ¿eh? Bien, entonces, damos comienzo Ya dimos comienzo en la tarde de hoy Con la música La voz de la princesita Karina Sin vergüenza Hoy recuerdo Cuántas noches he pasado Esperando que vinieras Y hasta rezan Y hasta rezan